¡Chimiii! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, estoy acá en un quilombo porque estoy haciendo mi barrija. Hoy es 28 de agosto, en 7 días me voy de Buenos Aires, pero ese video va a salir después porque van a saber después que ya me vaya lo que está pasando. Pero un resumen que ya puedo contar, nada, me estoy en otro país por una oportunidad y quedaré por un tiempo largo lejos de Argentina, lo que me tiene muy sentimental los últimos días, les soy muy sincero, y trataré de hablar un poquito acá en ese video. Puse en mi cabeza, puse la meta, que quiero volver con el canal, voy a volver a hacer mis contenidos y ya que no voy a poder trabajar como actor en ese tiempo, o sea, que voy a estar fuera y van a ser mucho tiempo, muchísimo tiempo. Quiero volver con mi era influencer y de alguna forma traer contenido y que la gente vea y que con eso en un futuro próximo me pueda ayudar, ¿no? Muy pronto van a saber para dónde estoy yendo. Ahora estoy haciendo la valija. Ya tengo más o menos listo, pero tengo muchas cosas que quiero tirar, ¿no? Tirar en el sentido de dar que serían ropa. Tengo mucha ropa ya separada que voy a dar y tengo ropa que no sé todavía si realmente voy a llevar. Pasa que primero voy a pasar por Brasil y siempre que estoy en Brasil me regalan ropa. Entonces, hay mucha ropa que realmente no lo uso más. Entonces, es al pedo llevar y es peso en la valija que tampoco se puede llevar mucha cosa. Bueno, estoy en un quilombo. Me dijo, ah, mira, ayer 27 de agosto estuve en el teatro por no sé qué ves y fui a ver una obra que yo estaba queriendo hace un montón. Ese es Trini que sabe que estoy grabando y empieza a hacer quilombo, hacer ruido, ¿no, Trini? Bueno, fui a ver Botemos, esa obra magnífica que es producción de Adrian Suárez, que es el productor argentino que a mí me gusta, quien me conoce sabe y sueña trabajar con él. Y nada, son actores que están, o sea, hay el hijo de Adrian Suárez, Tomás Kirchner. Bueno, como decía, Tomás es el hijo de Adrian y está Agustina Cherry, Gustavo Garzón, Juan Gil Navarro, Virginia Lago, Tomás, Carlos Portaluppi, Muriel Santa Ana, que es perfecta, la amo, y Alan Dykes. Y está en el Metropolitan, que ya había ido. Ah, ¿ustedes se acuerdan del video que puse? ¿Fue el año pasado? Sí, el año pasado que fui por primera vez en el teatro acá. Fui a ver a Alan y fue en ese mismo teatro. No sé, me parece que sí fue en la misma sala, porque ese teatro tiene dos salas, tiene una arriba y una abajo. Nada, fui con Iuri, mi amigo, acá está la entrada. Ah, fuimos por Ticket, Buenos Aires, que es una cosa de acá, que vas, ahora, hasta la semana pasada que compramos estaba a $1,200, compré una preentrada y con ese ticket vas a la boletería y compras por la mitad del precio. Entonces, con la mitad del precio pagamos $4,250. Me parece que estaba $8,500 la entrada, sí. Puede ser que esa semana vayamos a ver también Coqueluche, que es otra obra que quiero mucho ver, que está Julieta Poggio, la de Gran Hermano y otros actorazos. Que quiero, ay, también quería ver querido Evan, quería ver Los Bononos, quería, la verdad que, bueno, cuando vuelva a la Argentina voy a poder ir de vuelta. Yo también quiero hacer muchas obras cuando vuelva. Van a ser, no sé exactamente cuánto tiempo voy a estar afuera, pero va a ser mucho tiempo. Y nada, igual voy a estar de lejos viendo todo eso, ¿no? Sí, bueno, como decía, tengo un quilombo acá, la verdad que no sé. Tengo un montón de ropa todavía que tengo que poner en la valija. Y, ay, me estresa. Ah, acá también. La semana pasada fue mi cumple, sí. Bueno, no hice ningún video hablando de mi cumple, pero 30 años hice la semana pasada, el 18. Y la verdad que, nada, salí de la era de los 20, llegué a la era de los 30 y vamos a ver, muchas oportunidades. 30 años ya empieza con un viaje y la verdad que tengo, estoy echando muchas ganas en eso que está por venir. Bueno, en el día anterior fui con Claudia, mi amiga, a ver a Precoz, que es esta otra obra, que está Valeria Lois y Thomas Wicks, que es mi amor, lo quiero un montón, que canta en plastilina también. Eh, sacamos una foto, todo eso. Y está en un teatro que, ay, ¿cómo se llama el teatro? Dumont, Dumont 4040, sí, acá por Chacarita. Y esa, la entrada fue cuatro mil más la tasa de la página, creo que era cuatrocientos pesos más. La verdad que estuvo muy buena la obra también y ya quería ver hace un montón. Recomiendo las dos obras, no sé hasta cuándo van a estar, pero si pueden ir, vayan, porque por lo menos la de Precoz habla de una mamá y un hijo que tiene tipo de una, tiene una relación medio rara, pero está muy buena. Y la de Botemos, que no hablé, voy a hablar un poquito. La de Botemos, la de Botemos, son vecinos que es, o sea, uno de los vecinos que es el que hace Juan Gil, eh, tiene un departamento y ese departamento lo está alquilando, ¿no? Bueno, eh, los demás son vecinos y no quieren porque él dice que la persona que está por aquí la tiene problemas y ellos no quieren, ¿no? Pero al fin cada uno tiene su problema. O sea, creo que todo el mundo, todos nosotros tenemos un problema y no nos damos cuenta y nada. Pero está muy buena la obra, tiene un mensaje muy bueno. Me gustaría ver de vuelta, pero nada. Me imagino que en algún momento salga en Teatrix porque es realmente muy buena y tiene actuaciones estelares, como se dice. Son todos actores famosos. Ojalá en algún momento tengan. Siento que ya hablé de más. Y todavía hay mucho por hacer. No sé, la verdad es que hoy faltan siete días para que me vaya a Buenos Aires y tengo la cabeza hecha. Ay, no sé qué hacer. La verdad que me da gana de llorar, pero estoy feliz y triste al mismo tiempo. Pero, boludo, sé que las cosas que hacemos, o sea, las elecciones, o sea, elegimos cosas para nuestra vida, tanto para el mejor. Y creo que las oportunidades pasan solamente una vez, entonces tenemos que aprovecharla. Nada, como decía, estoy haciendo la valija. Ese agua ya está medio frío. Y tengo muchas cosas que poner. Acá tengo ropa todavía. Ah, bueno, otra cosa que les quiero contar. Estoy en la casa de mi amigo hace un mes, porque en el último video que pudieron ver, que yo me estaba yendo de donde yo viví por un año, tanto que grabamos la serie ahí, hay un montón de cosas. O sea, la persona con quien yo vivía decidió de un día al otro entregarle el departamento, así que yo me quedé en la calle. Decimos así. Entonces, yo me fui dos meses a un hotel que está por floresta. La verdad que es re bien, porque, o sea, pagas, entras, te vas, bueno, chao, agarra tus cosas y vas. Entonces, el precio, la verdad, no era muy barato. Yo cuando entré era $14,500 por semana, hace la cuenta, cuánto es por mes. Y cuando me fui, estaba $18,000 ya, pero como yo ya había entrado antes, tenía un descuento de $500 por semana encima de ese valor. Así que hace la cuenta también de cuánto pagaba. Me vine porque ese mi amigo Yuri se fue a Brasil por tres semanas y Trini, mi gatita, que ya no es tan mía, es de él también, estaba acá en esa casa, se iba a quedar solo. Y él me ofreció venir y nada, un mes pude ahorrar bastante. Estuve tranquilo, estuve más tranquilo, descansé, después festejé mi cumple. La verdad que todo bien en relación a eso. Y nada, siento que tengo mucho quilombo, muchas cosas por hacer. Ah, mira, quiero mostrar. Yo me compré una remera de Argentina por Florida, que la verdad está muy linda. De 10 meses, obvio. Hoy grabé algo que se viene muy pronto ahí para ustedes también. Y una parte de eso, estoy usando esa remera. La voy a usar, es mi uniforme, para de ahora en adelante. Tengo muchas cosas que... Ah, tenía una bagba. Tenía la otra valija mía, que ya estaba medio rota. Y había un montón de cosas que quería dejar, que no voy a llevar, que puse ahí y está en la casa de mi amigo. Y me lo va a tener hasta que yo vuelva, ¿no? Acá, yo me di de cumpleaños el disco de Lali. El quinto disco de estudio de Lali. Ah, era para ver. Bueno, se hace contraluz de la cámara y de la tele que está prendida. Bueno, chicos, para mí ese disco es perfecto. Es el disco del año. Si no gana disco del año, para mí es una robada. Porque la verdad, o sea, Lali, no sé por qué nunca la iluminan y me quedo muy triste. Pero todas las canciones son buenas. Hice un reveal, un unboxing en mi TikTok. Si todavía no me seguís en TikTok, seguime, arrobaLukasKing. Seguime también en Instagram, arrobaLukasKing. Y eso... Ay, la verdad que... no sé. Me da un poco de cosa todavía tener todo listo. Pero yo soy de heces que meses antes tengo las cosas listas, ¿no? Porque tengo mucha ansiedad. Entonces prefiero tener todo listo antes si pasa alguna cosa. Nada de eso. Ah, tanto que la ropa que yo voy a dar... Hay mucha ropa ahí que voy a dar. Que estoy pensando en usarla por estos próximos siete días. Y para no ensuciar la ropa que sí voy a llevar. Porque después... Qué sé yo. Les quería mostrar. A ver. Yo me compré una valija nueva porque la que tenía ya estaba rota las dos ruedas. Y la verdad que está muy buena. Ahí... Para. Que ahí cambio la cámara para que vean. ¿Ves? Tiene dos entradas. Me gusta mucho. Lo que no me gusta es que acá es abierto y acá, o sea, se cae, ¿no? Pero está bien. O sea, tiene eso para tapar. Que lo pones así, tuqui. Pero eso, o sea, acá, si yo hago así, se cae. Si yo hago así, se cae. La verdad que no es totalmente efectiva. Tengo poquita cosa acá. Mira, tengo cosita de No hay Amor en Buenos Aires que voy a llevar. Y... Y la verdad que... No sé, chicos. Eh... Tengo demasiadas cosas. Y... Tengo que meter todo en esa valija. Alguna cosa que no voy a meter en la valija voy a meter en la mochila que va conmigo arriba. Eh... Tengo libros. Tengo... Tengo un montón de libros que... Que voy a dejar. Va, un montón. Algunos. Sí, algunos sí voy a llevar. Eh... Ah, tengo el libro de Martín. Que todavía no lo... No lo terminé de leer. Capaz voy a leerlo... Termino de leerlo en el viaje. El diario de Sandy. Que está muy bueno, la verdad. Eh... Realmente no pude terminar porque si no, ya lo había terminado. Y... Recién hoy... Bueno, acuérdate que ese video está siendo grabado. El 28 de agosto. Eh... Puso en Instagram que se puede comprar el disco personalmente. En una tienda. Entonces estoy viendo. De última creo que sí voy a comprar. Que se le pasaron muchas cosas. Ninguna de ellas buenas. Porque yo quería. Y no iba a comprar con eso de que no sabía cuando iba a llegar. Blah, 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 blah. Todo eso. Pero creo que sí. Voy a ver si la semana que viene, antes que viaje, lo compre y lo voy a leer. Y después voy a hablar aquí. Porque Martín es una persona que yo agradezco mucho. Lo quiero un montón. Martín es una de mis grandes inspiraciones de ese país. Que vino desde Parque Patricios. Ah, junto con Lali. Los dos son de Parque Patricios. Son las dos primeras inspiraciones mías de ese país. Después viene Jimena, Varón, obvio. Ah, y Adrian Suárez. Pero Adrian Suárez no es nacido acá en Argentina. Pero igual. Es el productor. Que un día me gustaría ser como él. Trabajar con él. Hacer todo. Que me conoce, sabe. Creo que necesito calentar un poquito ese agua. Tomando mate. Como buena Argentina. Y no sé. Bueno, ya les mostré ese video. Va a quedar muy largo. Estoy editando también. Porque, bueno. Es hoy. Mañana. 29. Ya va. Bueno. Cuando salga ya lo van a haber visto. Ya salió los cuatro últimos capítulos. Que faltaban. De No hay amor en Buenos Aires. Y estoy editando el 7. Y ahí tengo que editar el 8. Ya subir. Hacer el subtítulo. Hoy a la noche tengo que hacer todo eso. Van a hacer horas con eso. Entonces, necesito terminar la valija. Hoy sí o sí. Y nada. Quería grabar un poquito acá para ustedes. Porque en unos días ya me voy. Todavía esa semana voy a hacer bastante cosa. Mañana voy a un lugar que yo siempre quise ir. No sé si voy a poder grabar. Quien me sigue en Instagram va a saber en el cronograma de día, ¿cierto? Pero no sé. No sé. Algo voy a intentar grabar. O si no, hablo acá después. Pero estoy muy feliz. No voy a contar acá. Voy a contar. Dejame para el próximo video. ¿Qué será? Tendrán que ver el próximo video para saberlo. Algo más que quería decir. Sí. De mi cumple la pasé re bien viniendo los chicos acá. Mis amigos y mis compañeros de la serie. La pasé re bien. Tomamos. Comemos. Comimos. Comimos. Torta. Ay. Ese celular. La verdad que me. Todavía me estoy acostumbrado. No. Me acostumbrando. No grabé mucha cosa con él todavía. Eh. Nada. Voy a tratar de arreglar un poquito más eso. Y me tengo que ir a trabajar. Esa semana. Es mi última semana de trabajo. Podría. Ya. No ir. Pero como es la última. Toda la plata que venga. Eh. Es bienvenida. Ah. Tanto que esa semana. Antes. Tengo que hacer un video. Hablando. ¿De qué trabaja Lucasquina Argentina? ¿Es mantenido? ¿Le mandan plata? ¿Qué hace de su vida? Van a saber ahora. Va. No es. Ninguna. Ninguna. Todo el mundo sabe. Chicos. Yo trabajo de repartidor. Para una aplicación de comida. Pero voy a contar un poquito. De esa experiencia de tres años. Dos mil veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Sí. Ya hice tres años. Eh. Nada. Eso. Espero que les haya gustado. Voy a calentar mi agua de mate. Voy a tratar de. Eh. 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 mío y pasó a mi lado y después lo seguí en instagram y me arrepentí porque no o sea no le hablé no le pedí foto nada el único que pedí foto fue a tommy agustina cherry cuando yo estaba saliendo o sea entiendo porque ella tiene hijo y todo eso se tenía que ir rápido pero estaba saliendo con mi amigo y ella saliendo así o sea literal estaba con el pelo así bajando las escaleras bajando así y simplemente se fue o sea nadie vio que estaba saliendo agustina cherry después salieron todo creo que vi saliendo muriel yo quería mucho hablar con ella pero se fue así después los demás pero el único que realmente paré y hablé fue a tommy y después yo subí un vídeo a mis historias que lo puedo poner acá ese vídeo cuando terminó la obra la gente estaba salida y la obra la gente estaba aplaudiendo y todo eso y arroba a todos y carlos portalupi y gustavo garzón me respotearon la historia de la casa bueno aprovecho antes de terminar ese blog le presenta yuri mi amigo habla para los chicos y nada próximas cosas para el próximo vídeo nada ya saben todos que tienen que hacer darla y comentar compartir eso hagan un beso y hasta la próxima